señoras señoritas la he liado vamos a verlo porque fue una calentada y yo de verdad que no esperaba que pasase voy a poner aquí un test que puse el día 20 de febrero tomó día 22 vale se lo puse a las 12 pm hacia el mediodía si este año en el competitivo añaden el mapa de minecart madness sorteo un brawl pass plus entre todos los créditos rt y me sigáis hasta ahí bien vale si buscamos el mapa de minecart madness es el mapa de los carritos vale creo que lo conocéis todos creo que sabéis cuál es está en rotación y es un mapa que para el competitivo pues una mierda vale porque porque es muy condicionante que te salga el vagón desde aquí o desde aquí porque siempre empieza desde aquí después tú estás la otro contrario y te empieza desde ahí beneficia a uno primero que es el equipo azul y después beneficia al otro porque después hace el otro recorrido no entonces pues bueno siempre hay una clara diferencia entre un true blue y un true red brevemente explicado tú cuando juegas siempre te ves en azul pero es posible que tú no seas el verdadero azul vale entonces si no eres el verdadero azul lo vería al revés por lo tanto tendrías una desventaja porque sería el equipo rojo y el equipo rojo le sale después o antes no sé si era exactamente antes o después no no pensaba que lo iban a meter ni de coña pero bueno en verdad estar está un poquito juguetón que ha dicho y si metemos este mapa asqueroso que a nadie de la comunidad le gusta ni siquiera competitivamente o la risa efectivamente amigos y amigas niños y niñas plantas mascotas si le damos al tuit que ha puesto brawley sport que ha sacado a las 359 son las 435 de ha pasado media hora si nos vamos al apartado de gemas vemos el primero minecart madness y yo me veo con 12 euros menos en mi cuenta lo cual no es muy satisfactorio la verdad han metido estos cinco modos de juego bounty global gengrave haste hozón y knockout en bounty tenemos shooting star mapa clásico muro y romperles por aquí muro y romperles por aquí se suele utilizar mucho sprout brock piper mandy nani hay un montón de formas de jugar este este mapa y es un mapa muy 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 clásico no hideout admitió este mapa bueno espero este mapa para nada no me acuerdo cuál era este la verdad a ver este mapa antiguo por tanto no tiene muros irrompibles pero me estoy imaginando los muros irrompibles me estoy imaginando aquí y aquí es muy seguramente o tal vez sean sólo esto y esto se pueden romper este es muy guapo eso la verdad que sólo sean esto y esto o que sólo sean esto y esto y se puede romper por ahí hayan unos muros rompibles por aquí por medio el tercero es excel odio odio increíble bueno pues mapa bastante unilateral ahora diría yo porque las composiciones aquí son muy clave y si es pico y baneo como el toque first pick van a banear seguramente un rico van a banear seguramente de todo odio es que claro con el meta ahora es que te puedes poner hasta fans te puedes poner la nariz que puedes fuerte de todo día balón brawl center stage bueno clásico este sí que un poquito más clásico creo que lo conocéis bastante también se jugó también en competitivo hace dos años se utilizaba mucho rico también mucho raz mucho spike mucha cheli pinball dreams está un clásico dolor clásico este sí lo vimos el año pasado creo que fue también y bueno mapa este mapa me gusta personalmente este mapa me gusta está bastante completo y te puedes cubrir muy bien hay sitios para ponerte sitios para romper el sitio para que cueste meter el gol y sitios para hacer trisos también bueno mapa este este por lo menos dentro de gabe me gusta este mapa en goal keepers dream este no sé cuál será nuevo no en graf main car madness como ya hemos visto antes doble source clásico de los clásicos brum brum es bastante bastante bueno con los muros irrompibles aquí la hora y tal y cual así que muy bien este mapa es algo la verdad muy bueno y mola mola bastante no y para aquí el último rustic arcade que es este que hace aquí un saltador atraco heist soy zoom clásico de los clásicos aquí a lo mejor se puede ver chuk es interesante que se puede ver chuk pero bueno este mapa es que no 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 pasa de época se puede jugar cualquier cosa murir rompibles tal fácil una penny se puede utilizar incluso en este mapa que pocas veces se ve ponemos el siguiente que es bridge to far ahora mismo ese mapa está en rotación así que ni tan mal mapa mapa que se puede ver muchísimas coles se puede ver muchísimas nani muchísimas colt mapa que es muy unilateral principalmente porque aquí esto es irrompible y aquí no entonces el que pase por aquí está mejor cubierto que el que pase por aquí porque aquí le puede romper ya no está tan cubierto como como está cubierto por aquí no es un buen mapa pero le da una una vuelta de tuerca a los todos los muy pibles si los ponéis los ponen los dos o no para ninguno porque beneficia un lado y a otro no pit stop mapa clásico mapa donde se jugó también en el mundial se pusieron aquí edgar se pusieron dinamike y se pusieron algo más y fue como locura dueling beatles en hot zone no me gusta nada eso reno sorrisalex y le gustó por mirar bien por vosotros es un mapa muy unilateral suele verse 100 a 100 100% acero porque una vez que te cuelan en el centro y tienes dos sitios para cerrar ya está allí es decir imaginaros por un momento que hay un brawler muy roto y que tienes que banear los sí por sí sí o sí 100% vale pues en este mapa te puedes poner un explot que no está tan roto pero te puede cubrir una zona te puedes poner un low que te puede cubrir otra zona y te puedes poner por ejemplo un spike que te cubre otra zona o algo que te cubra para que no se puedan que no puedan pasar no entonces bueno lo veo lo veo muy unilateral porque es un mapa que competitivamente hablando es muy inestable ring of fire menos unilateral vale porque te puedes colar por ciertas zonas por mucho decir en aquí te puedes seguir colando por aquí te puedes seguir colando por aquí te puedes colar por aquí o por aquí en fin que hay sitios para para entrar no split mapa clásico también lo veo bastante bien el mapa con los muros y rompidos estos que no sirven para nada la verdad no tiene sentido pero bueno se puede ver un grey que puede transportarse de un lado a otro se puede ver un es pro se puede ver bali incluso si quieres jugártela noqueo bells rock clásico mapa muro y rompibles tal ya sabéis lo que se puede ver en este mapa lo hemos visto el año pasado también bell se puede ver se puede ver nani se puede ver rico se puede ver tick dinamite en fin un montón de cosas no incluso se puede ver un brock que rompa aquí el muro por si te van a encerrar que a lo mejor puedas pasar no y no te encierra en esta en este cubo no no sé yo veo que tienen que darle una vuelta cerca a los mapas que hayan mapas nuevos y competitivos pero bueno hot in the open este mapa si me gusta un poquito más de los nuevos vale de los últimos que llegó y ha llegado bastante fuerte la comunidad el saltador este es muy clave verdad que no me gusta los saltadores en el mapa pero es muy clave también poder romper por aquí entrar tal tal mapa muy bueno la verdad y new horizons que no sé cuál es y ese tiene que ser nuevo mapa no por lo que veo es decir hay dos mapas nuevos new horizons y gold skipper dream porque no lo encuentro es de las cuatro filas de arbusto aquí madre mía este es no el que dices tú este no este cómo se llama no new horizons dios me ha costado encontrarlo me ha costado vale vale bueno pues está el mapa en principio de noqueo pues bueno esos son los mapas de este año hasta que llegamos menos creo que junio en junio creo que cambiar algunos mapas espero que cambien el de minecar madness y cambien alguno de de atraco que se hombre que se renunen un poquito con atraco y que cambien de una zona de hot zone a dos zonas que sería lo lógico y lo ideal que creo que es un poquito más competitivo y un poquito más equilibrado no porque pillarse su una zona es complicado y pillar las dos hay más competitividad porque una zona está más cerca que la otra obviamente entonces uno se acerca más que el equipo azul por ejemplo el equipo rojo se acerca la suya y tienen que ir a conquistar la otra zona que es mucho mucho más interesante rollo para el place no así se queda a ver qué tal dentro de dos semanitas y ahora estaremos aquí casteando en twitch los clasificatorios mensuales vale estaremos casteando sk a totem a bc estaremos casteando también a nuevo equipo y organizaciones que todavía nos han dicho así que bueno pues si todo el mundo le gusta el competitivo que venga abajo en la descripción está la red social twitch por si me queréis ir ahí que hago directo todos los días y nada nos ponemos por ahí con el competitivo chau